Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación del agente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones El Sauce, ciudad con historia A propósito del Sauce es una ciudad con historia El Obispo Borel de Santa Cruz Narra su llegada a esta población en 1752 Dice así Llegué por el Sauce, que es un pueblo que tiene por titular Al señor de Esquipulas Y su situación en un valle de monte bajo Alegre, fresco y saludable Compónense de indios y ladinos Estos carecen de juez Y aquellos tienen un alcalde y regidor Esa es la relación del Obispo Borel de Santa Cruz En el siglo XVIII El Sauce de este siglo ha sido una ciudad diferente La línea del ferrocarril Llegaba precisamente hasta el Sauce Y convirtió a la ciudad En el punto de contacto Entre León y las Segovias Durante la primera mitad de este siglo La cultura leonesa Se ligó a la Segoviana A través del Sauce La ciudad que daba albergue a los estudiantes Que viniendo del norte a Lomo de Mula Tomaban el tren Para luego ir a la ciudad universitaria Pintoresca y hermosa es la ciudad Llena de historia Su principal atracción Es su templo hermosísimo Y la imagen del señor de Esquipulas Enormemente milagrosa Y cuyas fiestas en enero Atraen a miles de promesantes De toda el área centroamericana El Sauce ha sido Una región muy rica y progresista Enormes valles Y haciendas de ganado La circundan Hombres emprendedores Forjaron ahí Emporios de riqueza Los García Sequeiras Pastoras Mangas Morenos Marines Machados Y otros apellidos De ascendencia Leonesa Y Segoviana Hicieron palpitar esta zona Que todavía se mueve Al ritmo del progreso El viaje por Tregal Sauce Era una experiencia Pintoresca y agradable Bello es el lugar Apacible sus rincones Acogedor a sus gentes Ancha sus calles Hermoso su templo Milagroso El Señor de Esquipulas Bueno es conocer El Sauce Y sus sitios Aledaños Que son muchos Bueno es conocer Estas tierras Ubérrimas Generosas Bueno es mirar El paisaje Enormes árboles Ríos cristalinos Llanos que se pierden De vista Volcanes como Sentinelas A lo lejos En el paisaje Sauseño El Sauce Es un pueblo Sencillo pero bello Cantos de pájaros Rumor de ríos Quietud y sosiego En las tardes Tranquilidad En las noches A veces Necesita uno Tranquilidad Y sosiego Y eso lo encuentra En lugares como El Sauce Municipio de León Región rica Y pintoresca Llena de tradición Historia Y belleza Y recuerde Sembrar un árbol Y otro Y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas Nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria